Hola, ¿le ha fallado su televisor y busca información al respecto? Aquí la puede encontrar, ya sea que tenga usted conocimientos de electrónica o no los tenga. Mi nombre es Jesús López, soy técnico en electrónica y este es mi canal de YouTube. Aquí podrán ver videos de las reparaciones que he realizado a televisores de varias marcas y también a otros equipos electrónicos. Habrá casos con fallas típicas, pero también les mostraré casos difíciles solucionados con procedimientos alternativos y adaptaciones. Mis videos pueden servir a cualquier persona como información, ya que a muchos les interesa saber qué le pasó a su televisor, saber si tiene reparación o simplemente por la curiosidad de ver cómo funcionan. También serán muy útiles para los que sí tienen conocimientos de electrónica, sean principiantes o avanzados, ya que les puede servir como referencia para poder solucionar algunos casos semejantes. Así que los invito a ver mis videos y si son de su agrado, no olviden dejar su like, compartan los videos con sus amigos, pues también les puede ser útil la información. Y por último, si les gusta la temática del canal, suscríbase para ver nuevos videos y ser parte de este proyecto. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!